Y de Guaraz nos vamos hasta Piura y el director regional de salud Fernando Agüero mencionó que se va a destinar un presupuesto anual para la ejecución de un hospital de alta complejidad. El funcionario también indicó que durante la elaboración del expediente técnico se podrán realizar algunos trabajos. Desde la dirección regional de salud en Piura, el director Fernando Agüero habló respecto al proyecto del hospital de alta complejidad y el presupuesto a cargo del ejecutivo para iniciar con los trabajos. Se espera que en el presente año se transfieran los recursos para su posterior construcción. Es la primera en la que se determina que sí es viable y que sí se puede financiar nuestro proyecto de hospital de alta complejidad. Es un proyecto que tiene que ser ejecutado en etapas. Ya muchos pasos para el contrato o la modalidad de contrato gobierno a gobierno, lo más lógico era concluir este proceso que ya estaba a punto de terminar. En tanto, el director Agüero informó que a medida que vaya avanzando con la construcción del hospital, también lo hará su expediente técnico. Señaló que los presupuestos serán transferidos anualmente. Por la modalidad fast track, esto quiere decir que no hay un expediente. Eso también lo hicimos ver a los técnicos del Ministerio de Economía que creo que no lo tenían claro. Pero en la modalidad fast track van avanzando el expediente y van ejecutando al mismo tiempo. Por lo tanto, no tiene que haber un expediente previo. Que mediante estas conversaciones que se han tenido, ya se ha podido determinar de dónde van a salir los fondos. Y que esto no va a ser como, son los 900 millones, no van a ser que tienen que estar disponibles ya este año en el presupuesto o el próximo año en el presupuesto. Sino que se va a hacer en etapas por año. Finalmente, felicito la marcha programada para este 17 de septiembre a favor de la construcción del hospital de alta complejidad. Cabe resaltar que dicho proyecto mejorará las atenciones médicas no solo para los piranos, sino también para la ciudadanía tumbesina.